Música Culbet.cl es la página de apuestas deportivas y casino online más transparente del mercado. Culbet te ofrece las cuotas más altas para el fútbol chileno y partidos internacionales. Para que ganes en grande, también puedes jugar en nuestro casino en línea el que tiene siempre las mejores condiciones de pago. Juega tranquilo, juega en culbet.cl. Cuando discutíamos las opciones de temas para esta conversación de todas las semanas, hablábamos por ejemplo del chascarro, la vergüenza, no sé cómo llamarlo, lo que ocurrió en Concepción con el trofeo a nombre de Sporting Cristal, que fue entregado por emergencia y por chamullo a un equipo de la casa en competencia local, estoy hablando de la U de Concepción. Eso es una vergüenza, ¿no es cierto? Lo planteamos como tema y lo dejamos ahí, enunciado por lo menos, para que no piense que le estamos haciendo una cachana, no. Bueno, también estaba el tema del préstamo de Vial a Colo-Colo, solicitado por el presidente de la NFP, 7 millones de dólares para evitar la quiebra de la NFP. Otro tema feo, se presentan conflictos de interés, lo dejamos ahí. Porque el editor Hernán Fonseca me dijo, Pedro, está entretenido lo que se está generando en el café futbolero de todos los días, producto de una declaración de Arturo Vidal, cuando le preguntaron quién era mejor, Matías o El Mago, Matías Fernández o Jorge Valdivia. Y Arturo Vidal dijo, para mí es más Matías, un crack. Matías o Valdivia, Matías o Valdivia, el Mahati. El Mahati, para mí el Mahati era más, el Mahati era crack. Valdivia también, el Mago es cosa seria, pero para mí es el Mahati. Hablemos de este tema, me dijo el distinguido editor Hernán Fonseca. Y yo dije, bueno, a mí no me gusta porque es complicado, pero intentemos. Lo primero que pondría yo sobre la mesa es que uno no opta por el mejor, sino que siempre opta por el que más le gusta. Son distintas las dos cuestiones, es decir, este es el mejor, de un modo, en un tono casi imperativo, es decir, a mí este por A, B, C o D motivo me gusta más. Y Matías con el Mago. Matías en un momento determinado ha sido desde que los uruguayos tomaron el control de la elección del mejor jugador de América. Antes estaba en manos de un periodista que trabajaba en Caracas, Venezuela, cuando Elías ganó este galardón, pero después lo tomaron los uruguayos, los que le dieron mayor presencia y altisonancia al premio. Bueno, este lo ganó Matías Fernández, el único chileno, junto con Elías que estuvo en otra parte de la historia. Matías ganó este premio. El Mago es un jugador que tiene un talento fantástico, deslumbrante, llamativo, personalidad exuberante, excesivo en todo, en lo bueno y en lo malo. Es muy, muy seductor como personaje, evidentemente, tanto es así que ha continuado su carrera, ha prolongado su presencia futbolística en la televisión, mientras que Matías era un talento también con mucho de genio, pero mucho más severo en su actitud, más lejano de llamar la atención. De pronto creo que la timidez le jugaba una mala pasada y se van produciendo equilibrios entre el uno y el otro. Fíjense que cuando yo tengo que entrevistar a Matías en estos días y revisando el material me encontré con un partido que transmitimos con Sergio Livingston en el área deportiva, donde Colo Colo le ganó en un encuentro amistoso en Rancagua a estudiantes de La Plata. Contra Vía Fierro, el cambio para Suazo, Suazo, ya la puso contra el piso. El cambio para Matías Fernández, dentro del área Fernández, Fernández Fernández Fernández, entre dos, siempre Fernández, ya uno, dos, Fernández, Fernández. Maravilla. Gracias Matías, gracias Matías Fernández, qué golazo, valía la pena venir a Rancagua, vale la pena ver fútbol a las 11.25 de la noche. Con un jugador así, uno tiene que decir gracias fútbol, gracias Matías Fernández. Un gol de enciclopedia, un gol de archivo el de Matías Fernández. Estuve viendo las imágenes de ese partido y decía yo, Dios mío, pero cómo puede haber un tipo tan bueno para la pelota. Lo de Matías en esa noche era del 2006, era el mejor jugador de América, que después fue a Europa, hizo una larga trayectoria. Quizás le faltó algo, algo de fuego, de artificio, algo de luminosidad extra para haber sido un enorme jugador. Entre Matías y Jorge Valdivia, a mí, a mí me gusta más Matías, me quedo con él. Pero no nos vamos a cerrar aquí, no vamos a bajar la cortina en este momento para terminar la conversación, porque Hernán me planteó otros nombres. Puso, por ejemplo, Bravo contra Roberto Rojas. Tengo que dejar al sapo afuera, le dije. Sí, sí, me dijo Hernán. Tienes que dejar al sapito porque pongamos dos futbolistas de los tiempos modernos. Los dos porteros que muchos que nos ven semana a semana aquí en La Hora, vieron a los dos, a Claudio Bravo y a Roberto Rojas. Claudio Bravo jugó mundiales. Claudio Bravo jugó en uno de los mejores equipos del mundo, como el Barcelona. Estuvo sin gran suceso en el Manchester City, pero estuvo con Guardiola. En fin, fue un referente fundamental de la generación dorada. Roberto Rojas, tuve la suerte de seguirlo casi en toda su campaña. Me recuerdo un partido clasificatorio contra Perú. Una cosa dramática, dramática. Un tiro de Velázquez en el último minuto, un rincón de aquí al monitor. De aquí a cuatro metros. Abajo a la izquierda, el lugar más difícil para el portero. No sé cómo saltó, cómo se le vó y bajó. Fue una contorsión impresionante para llegar abajo, al lado izquierdo y botar la pelota afuera. No sé si fuera, pero la tiró fuera del arco. A eso me refiero. Hay tiro libre favorable al equipo del Perú. Hueso para el servicio. De nuevo buscará el centro. Arriba Navarro. Solo Velázquez. Gran tapada de Roberto Rojas. Excepcional Roberto Rojas. Ante el remate a un metro de Velázquez. Realmente notable, amigos telespectadores. Pero sigue la carga peruana. Con falta de Aradena en contra de Duarte. Y al parecer, solamente hay reconvención de parte del árbitro cuando estamos viendo la jugada. Maravillosa. Esa es una gran tapada en cualquier cancha del mundo. Cómo salva en primera y en segunda. Una tajada histórica de Roberto Rojas, como aquella de Claudio Bravo en Estados Unidos frente al Kun Agüero, cuando prolongó el partido al tiempo extra para mantener el cero entre Chile y Argentina. Campeón brillante de la Copa América del 2015. Notable en el Mundial del 2014. Los dos mejores porteros de la historia del fútbol chileno, sin lugar a dudas. Roberto, lamentablemente, le baja la cortina a su campaña con esa actitud absurda, con esa tontería del Maracaná en aquel partido clasificatorio para el Mundial de Italia. Me quedo, me gusta más en Claudio Bravo. Me quedo con Claudio Bravo. ¿Alcanzamos a otra pareja de la discusión de la pregunta planteada por mi jefe? Sí. Alcanzamos a otra que ha tenido alta significación polémica y de afecto popular. Iván y Marcelo. Zamorano y Salas. Qué difícil, ¿eh? En Argentina, he visto la televisión en estos días, se deshacen un elogio para lo que marcó Marcelo Salas jugando para River Plate. En la Lazio, en Italia, aún lo recuerdan. El Mundial del 98 fue notable para Marcelo Salas. Llegó a la Juventus, el equipo más grande de Italia en ese momento, y por historia es el club más importante. Cuando arrancaba esta parte fundamental de su etapa, comenzaron las lesiones y a partir de ese momento comenzó a diluirse la figura de este crack que nació en la U. Iván Zamorano. Partió en un equipo de provincias, como Cobresal, con desventaja respecto a Marcelo Salas. Pero fue a Europa. No pudo quedarse en el Boloña y un poco sufrió el destierro de lo que era jugar en ese tiempo en la Liga Suiza en el San Galen. Y allí ya comenzó a preocupar a los medios. Los medios chilenos íbamos a Europa, a Suiza, para ir a ver a Iván Zamorano. Y saltó al Sevilla y llegó al mejor equipo del mundo, al más importante, al Real Madrid. Goleador de la Liga Española, es decir, Pichichi. Mejor extranjero de la Liga Española, mejor jugador de la Liga, campeón con Valdano. De ahí el Inter, campeón de la Europa League. Hoy se llama Europa League, en ese tiempo tenía otro nombre. En fin, en el Mundial del 98, sin anotar, fue un jugador excepcional, capitán, líder de aquel equipo. La discusión va a seguir. A mí me gusta más Iván. Yo me quedo con Iván, de verdad. Y para terminar esto de las comparaciones, quiero plantear lo que ha dicho y lo que tenemos nosotros en nuestra página, aquí en La Hora, como contenido importante de Carlos Caceli. Le preguntaron a Carlos, o Carlos opinó, respecto al mejor jugador de la generación dorada. Aquí no era un cara a cara. No era un face to face. Era elegir entre los referentes de esta generación dorada, que son, sin lugar a dudas, Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Gary Medel y Arturo Vidal. Y Carlos, de alguna manera, cuestionó a Arturo Vidal con un titular que está, que lo podemos ver, en el que dice que un crack de esa categoría no puede, en medio de una competencia, andar chocando autos. Pero en la actualidad, cuando hablamos de la generación dorada, por ejemplo, hay un Gary Medel, hay un Alexis Sánchez, hay un Claudio Bravo y hay un Arturo Vidal. Para ti, de la generación dorada, ¿cuál de estos cuatro es el número uno? Alexis Sánchez. Alexis Sánchez. Alexis Sánchez. Lo que pasa es que, a mí, el concepto tiene que ver con todo un entorno, no solamente con lo bueno dentro del campo. Sino que también cómo él se va a dar frente a la sociedad, cómo él demuestra como ídolo, cómo debe ser un ídolo. Un ídolo no puede andar chocando en autos, un ídolo no puede andar haciendo unas declaraciones tan fuertes. Alexis, en ese aspecto, es más piola, es más tranquilo. Es decir, cuestiona a Arturo Vidal y habla muy bien de Alexis Sánchez. Yo comparto el criterio establecido por Carlos Caselli en este análisis de la generación dorada, tomando en cuenta, ya hablamos de Bravo, Gary Medel. Fue una pieza fundamental que actuó de pronto como lateral, de pronto como volante mixto en otras oportunidades y, sobre todo, en un final glorioso como saquero central. Y ya sabemos lo que ha sido Arturo Vidal, bueno, la conclusión de Carlos Caselli, que podría ser rival en un cara a cara con Alexis Sánchez. Porque Carlos fue otro de los enormes delanteros que nos ha entregado el fútbol chileno. Si ustedes me preguntan, entre Carlos y Alexis, de verdad, yo me quedo con Alexis. Para mí, para mí es el... Aquí sí que está otra discusión más. Alexis o Elías. Esas se las dejo para una próxima oportunidad, para que nos preparemos y vayamos discutiendo respecto a estos dos nombres que pueden ser los top en la historia del fútbol chileno. ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, mejor todavía, porque la gracia que tiene el fútbol es discutir con la pasión de cada acontecimiento, de cada jornada, de cada momento. ¡Gracias!